Varias mujeres conocieron la escena de mi cuarto Pero ninguna ha llenado el vacío en mi interior Es tan difícil para mí entregarte mi corazón Ay, como quisiera poder enamorarme en total pasión Cansado de caminar, sin alguien a quien amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa personalidad A quien mi amor entregar Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart I don't care, quiero sentir, it's so hard for me to trust love Once again, Miss Jean A veces me encierro en mi cuarto a imaginar En el perfecto amor Como la llevaría el signo a sonar Y darle mi atención Pero de una vez reacciona mi corazón Y como un cobarde, no le cobro a mi emoción Cansado de caminar, sin alguien a quien amar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa persona ideal A quien mi amor entregar Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love Cause I can't find love, I can't trust no one with my heart Aunque quiero sentir, it's so hard for me to trust love I can't find love, I can't find love I can't find love, I can't find love I can't find love, I can't find love Damn girl, todo lo que hiciste, you broke my heart La luz de la fixa La luz de la fixa